Abelino Luna, ¿qué es lo que ustedes están ahora, ya en casi mente, toda esta lucha que ustedes han echado aquí con el coronel César Mejía Santana, aquí en la Batata? ¿Qué es lo que ustedes están preparando? Que hoy yo que están preparando una fiesta. Que nosotros vamos a hacer una fiesta como la que hicieron los macorizanos. Vamos a tratar de comernos, aunque sea un toro, un becerro, lo que sea. Porque nosotros estamos casi celebrando, porque nosotros ya estamos dando los últimos pasos. Ya estamos esperando que, como ha habido un cambio de autoridad en el CEA, yo espero que este nuevo incumbente, nosotros esperamos realizar, hablar con él, a ver si se ponen de acuerdo, él y el gobierno nos entregan nuestra tierra. Porque nosotros lo que tenemos deseo de trabajar ahí, como lo estaban, que en todo nos lo destruyó. Nosotros, en realidad, no estamos bien seguros, porque tú sabes que a ver este cambio de administración, estamos esperando el nuevo, a ver lo que nos dice. Que queremos tener una entrevista. En estos días le estamos dando tiempo, porque yo considero que uno, que este nuevo en un cargo, tiene que revisar primero. Pero ya en la tierra, hay militares como había. No, no, ya los militares se fueron. Ahí no hay militares. Ya salieron. Ya los empleados, todos se han ido. Eso está, como quien dice, sólido ahí. Se está oyendo una versión, ha oído, que se robaron equipos, fue de... Ah, sí, tengo versiones de que los equipamientos de trabajo que tenía él ahí, cogieron unas cuantas gente preso ahí, pero no le probaron nada, porque ellos no los vieron. Tuvieron que soltarlos. Ver que el coronel ahora es, después que se metió así un terrorista, dándole golpe ahí a todo que le da la gana. Diciendo que los que están ahí, ya como él ha dejado de estar viajando ahí, dice que todos los que están ahí son chivatos, de los lunas, pero ellos no son chivatos nada. Lo que pasa es que nosotros nos tenemos un giro de someterlo a la justicia para que nos pague nuestros daños que nos hizo. Que nos destruyó la colonia. Que él decía que quería ver eso en blanco y en blanco lo dejó. Bien sea que nosotros ahora vamos a hacer un sometimiento, porque él tiene que pagarnos nuestros daños, todo lo que nos hizo, que nos dañó los animales, los cogió, las crianzas que nosotros teníamos, todas desaparecieron. Bien sea que eso está en manos de él. Hay una carreta que no ha aparecido, él tiene que darnos respuesta de eso. De todo lo que ha desaparecido ahí, tiene que darnos respuesta. O sea, él tiene que tiempo que más o menos no viene por aquí. Bueno, un promedio como de tres meses. Que ya no viene por aquí. Sí, más o menos. ¿Y ustedes pretenden, a dónde que ustedes pretenden hacer las fiestas? En la misma batata, ahí mismo Ander está construyendo. Ahí Ander no debarato, todos esos vangares y cocares que nosotros tenemos ahí, que trajo una grúa de Ander trabaja, yo no sé dónde, trajo una pala mecánica para tumbarnos todos esos palos. La palma, los cocos, los mangos, aguacates, todo eso lo decimos. Nosotros vamos a tratar de que el gobierno se haga responsable, a que él nos pague la justicia, no el gobierno, sino la justicia. ¿Ya me entiendes? Porque el gobierno yo considero que no tiene que ver con eso, sino de la justicia. Quiero que la fiscalía o los jueces intervengan en esto. Nosotros queremos que venga a presenciarnos un juez de primera instancia, que es lo que tiene que venir a presenciarnos y los agrónomos los daños que él nos hizo. Ok, gracias.